No sé si esperaban escuchar eso, pero yo creo que es así. Y vamos a estar mejor. Entonces creo que a nuestros hijos hay que prepararlos para la paz, no para la velut. Pero sí hay que explicarles lo que es a misera él. Miren, una última reflexión. Significa lo siguiente, es muy interesante esto, que sabiendo quién es nuestro enemigo y entendiendo lo que piensa él, nosotros nos entendemos a nosotros mismos mejor. Esta gente está por la muerte, nosotros estamos por la vida. Si nos atacan, y somos su principal objetivo, es porque estamos por la vida, es porque estamos por el bien, es porque estamos por Borea Olam, es porque estamos del lado del Gese, estamos del lado de la Tzedakah. Ahora, yo estaba leyendo unos últimos Pesukim para allá la semana pasada. Esto es Benea Mabul, Dora Mabul y Noach. Dora Mabul era Kijolietzer, Mahchebot, Libo, Rak, Ra, Kolayom. Toda la creatividad de la imaginación y del pensamiento de ellos era para hacer el mal. Y Noach, ¿qué fue lo que caracterizó a Noach? ¿A quién se acuerda? ¿Por qué se llamó Noach? Porque desde ese momento ayudó a que la tierra diera sus frutos. Rashi explica que eso significa que inventó el arado. O sea, hay gente que pone toda su imaginación, toda su creatividad para destruir, para hacer mal. Y hay otros seres humanos que ponemos toda nuestra creatividad, como hace Israel, para inventar nuevos medicamentos, para inventar nuevos sistemas de irrigación, para inventar nuevas formas de energía. Aquí está la gran diferencia entre estas dos culturas. Entonces, explicar a nuestros hijos de qué lado estamos nosotros y cómo a veces el entender al enemigo nos ayuda a apreciarnos a nosotros mismos, creo que es un valor agregado a toda esta discusión. Ra, un millón de gracias. No tenemos palabras para agradecerle sus valiosísimas palabras y enseñanzas y reflexiones que creo que todos nos las llevamos en el corazón y en la mente y nos llena de esperanza y nos llena de claridad en estos momentos que tienen mucha oscuridad en medio, nos da claridad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el equipo de TAD y a todos los participantes. Vamos a difundir esta charla, obviamente, que va a quedar grabada y la vamos a difundir por todos los medios. Y si alguien quiere contactarnos, si el gran nos puede ayudar a conseguir ese jover de guidelines para manejar la situación también. Y aquí estamos solamente para seguir transformando e iluminando a Israel y al mundo. Gracias a todos. Por tú. Gracias.